Hola soy Ana, para las que no me conocen de Pasteles La Morellana, el día de hoy estoy trabajando aquí en mi cocina y bueno pues recuerden que los invito al canal para que entren a ver los videos que yo les subo ahí hoy pasé ahorita aquí en vivo corriendo, ahorita que estoy aquí trabajando, ya me estoy dando las manos voy a prender la cámara, entonces bueno pues a secarme las manos, lavármelas bien con jabón y a seguir trabajando aquí y voy a pasar a saludarlas para que ustedes que no me conocen, pues me conozcan trabajo aquí en mi casa, esta receta del pan que estoy haciendo ahorita es una receta que ya la tengo en el canal y bueno pues como verán mi cocina no es muy grande, es pequeña y si no volteo a darles la cara donde está la cámara es porque estoy aquí pues ocupadilla verdad, boleando, pero ya me habían preguntado que por qué no les hacía otro video así como cuando estoy trabajando y les digo es que a veces no tengo ni donde poner la cámara, ando un poco ocupada pero este, dije hoy voy a ponerla aprovechando que el clima también está un poquito frío afuera y dirán que tiene que ver el clima afuera con el clima de adentro, bueno es que si está muy caliente afuera adentro del aire acondicionado todo el tiempo está prendido, entonces siempre está ese ruido y así ya no puedo yo grabar los videos en vivo entonces este, tengo que editarlos para cuando el aire está apagado yo me pongo y los edito para que no se escuche mucho ese ruido que a veces este, si es medio enfadoso de estar uno escuchando o viendo un video y que se escuche así como que un ruido ahí pero es por eso, entonces en la otra casa donde yo vivía, en la otra mobile home en la otra trailer, el aire acondicionado estaba por fuera entonces yo podía estar grabando, estar hablando y no pasaba nada no se escuchaba el ruido y aquí el aire acondicionado lo tengo, no sé si se ven ahí como unas cortinas bueno si se ven verdad, ahí atrás donde está lo que es la lavandería entonces este, se escucha muy cerca aquí en la cocina de hecho, donde está la estufa también este, pues me queda muy cerca entonces a veces este, se me hace un poquito más difícil como yo no utilizo micrófono para estar editando porque, no sé, si con el iPad con el que yo edito los videos y con el que grabo, no sé si se le pueda este, poner uno, un micrófono para evitar los ruidos también a la hora de editar no sé mucho con lo de la tecnología, como ya les había dicho pero este, aquí ando para que vean que soy una mamá, esposa, hija común y corriente, así no tengo nada, nada del otro mundo y soy de México, eh, para las que no saben soy de Morelia entonces este, pues aquí, aquí estoy hoy trabajando en la cocina y este, aprovechando que también el clima ya está cambiando para pues que haya un poquito de mejores ventas, verdad entonces este, pues ni modo así es el trabajo o así es la vida, nadie nos dijo que era tan fácil, verdad y pues que tenemos que trabajar entonces, pues yo este, ya les he mostrado en otros videos que a puro cálculo, este, yo boleo y este tengo el pie aquí, la botella de cloro porque luego estoy miren que voy a recorrerla con el pie para no levantarme este, porque luego estoy que ocupo y me gusta tener una botella de cloro porque eso es en unas clases que yo tomé era muy importante me acerquear la cámara porque no sé si se estaba grabando no se está grabando no sé si se ven o no se ven no veo este, comentarios porque estoy haciendo el video en vivo en el grupo de gelatinas y más de Pasteles La Moreliana para que pasen al grupo es un grupo de apoyo ahí las que saben más pues aportan más y las que no sabemos pues vamos aprendiendo de las que saben más entonces este sí, ya me están saludando, eh ya se levantaron dice Goya Alvarado hola señora Anita extraño su pan de queso pues sí, verdad ni modo pero sí hago si están aquí cerca de donde yo vivo este, solo me tienen que marcar pero recuerden que como yo me mudé de estado ya no vivo en el mismo estado entonces este sí y pues ahora sí ya es más complicadillo, verdad ya no he ido para donde yo vivía o más bien no, no voy tan seguido ya pero pero sí voy a volver a ir en cuanto pueda así es que no alcanzo a ver muy bien porque no traigo los lentes tengo estoy grabándoles acá en las dos cámaras dije hoy les voy a grabar en las dos cámaras para quienes no me siguen en el en el Facebook porque hay personas que no tienen Facebook este dije les voy a les voy a grabar el video si me gusta como quedó ya saben se los publico para que ustedes vean que esta es mi rutina de los días de trabajo que cuando yo tengo gracias a Dios, verdad entonces este es lo bueno de ser uno digo yo su propio jefe porque así es que cuando uno trabaja tiene hijos este nosotros no no podemos este estar faltando y faltando tanto a los trabajos porque a veces los managers entonces se enojan porque no falta verdad porque a mi me llegó a pasar entonces este pues yo digo con mi trabajo aunque sea poquito porque a veces no tengo nada de trabajo a veces que si entonces este puedo cambiar los días y no pasa nada verdad entonces es que es difícil trabajar en la cocina es difícil no es fácil porque a veces este llegan los niños de la escuela y uno con su tendido de pano depende de lo que uno esté haciendo verdad entonces este no no hay espacio pero dicen si nos organizamos es mucho mejor pero yo la verdad así como que diga ay estoy bien organizada hago mi comida un día antes para dos días o depende de cuántos días voy a trabajar en la cocina la verdad que no me da como más flojera seré más huevona en pocas palabras entonces este digo mejor o lo hago más temprano o ya algo que no se tenga que cocinar es lo que yo luego le estamos dando de comer a mis hijas o recalentado de un día antes que yo sé que también eso se enfadan los chiquitillos verdad porque luego dicen otra vez lo mismo pero bueno aprovecha uno que no se tira la comida del día anterior entonces pero debería uno de hacer eso y de hacer eso de que cocino un día antes para así ya no estar ocupando uno tanto la cocina porque a veces que ni en el comedor hay espacio y miren que yo tengo dos meses de fiesta de las que se doblan verdad para como así de esas de las de fiesta entonces este no son muy grandes pero luego tengo mi comedor es pequeño es de cuatro sillas redondito chiquito todavía no he cambiado de muebles porque pues no tengo dinero ahora si tengo la cocina más grande para poner un comedor un poquito más grande pero pues no hay dinero igual el comedor está en buenas condiciones entonces pues ahí lo dejo hasta que se acabe ¿verdad? este entonces a ver ahí dice Erna Errejón bueno ya no cante leer lo que me dijo pero aquí estoy luego la leo es que me tengo que acercar mucho y como le digo que no traigo los lentes este si me 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 cuesta más me forzo más la vista para estarlas leyendo ahí cuando estoy en el video en vivo acá en el grupo de Gelatina Sin Más y yo saben que cuando tengo tiempito ahí ando seguido pero últimamente he estado un poquito este ocupada con unos asuntos personales y no y no he tenido tanto tiempo entonces este si me ven que son muy bien las manos no pude acomodar la cámara para que esté así como que más bajita pero pues estas son las bolas de pan así como en el video de así trabaja una mexicana este háganme cuenta que estoy trabajando ahorita no estoy haciendo tanto pan como en el otro video porque ya si a veces si ese día si tenía mucho trabajo gracias a Dios que no tenía bueno no se como me di el tiempo de grabar en pocas palabras porque a veces si ando tan atareada de las manos que aunque uno trabaja en la misma casa a veces anda uno mal comido no alcanza uno a comer bien también porque dice uno quiere sacar el trabajo lo más rápido que se pueda y a veces pues eso también está mal pero lo bueno de trabajar en la casa también es de que uno puede comer a la hora que uno quiera entonces por eso me ven así como que se mueve y mueve las manos pero bueno acá en la otra cámara si me van a ver cuando ya les publique el video en el canal y en esta no se alcanza a ver traté de enfocar más las cámaras pero ya no pude entonces este como mi espacio de la cocina no es muy grande entonces no no tengo mucho espacio como para para alejar un poquito más la cámara este en la otra cámara tampoco no se va a ver que atrás bueno así para allá es donde tengo mi batidora esa también ya se las he mostrado poco a poco me estoy haciendo de mis cosas ya luego les voy a dejar un video de lo más básico que necesita uno solo que a veces ando con el tiempo con el tiempo este ya muchos sabrán que cuando uno se dedica a hacer pan se lleva lo más tiempo que cuando uno se dedica a hacer pasteles porque los pasteles pues se hacen más rápido se cocina el pan más rápido y y el pan no el pan es bien tardado es más sucio así como donde trabaja uno porque cuando uno pone la masa en la batidora a veces se tira porque no se alcanzó a remojar un poquito más la masa entonces nos cuesta más para también estar limpiando es un poquito más tardadito pero dicen que el pan está bien bendecido entonces pues igual y el rendidor de este negocio también aunque está un poquito más cansadito que si no se saca tanto dinero como los pasteles cuando hay buenas ventas pero de todas maneras sí este o sea así se gana algo les digo que si no me ven es que aquí ando aquí ando con las con las batidoras y como ando trabajando no puedo estar moviendo lo que es este la cámara porque luego me voy a estar lave y lave y lave entonces así ya no me la tengo que estar lave y lave porque como nomás estoy agarrando lo que necesito agarrar porque también esto es bien miren miren como quedan mis manos todas llenas de masa muchas veces en el canal yo sé hay personas que se la pasan criticando a uno que es antihigiénico que no se pone guantes pero imagínense para hacer el pan no se puede uno poner guantes honestamente con guantes no se puede es mejor cuando uno se corta un dedo una mano no va a ser pero es muy diferente cuando uno trabaja con los pasteles ahí se puede no poner guantes porque ahí no está uno metiendo la mano para lo único que mete uno la mano nada más es para la para la fruta los demás ingredientes no es algo que lo van a dejar así miren así miren embarrado de masa entonces a mí luego a veces esas personas me dan un poquito de risa porque también hay negocios que están muy con lo indispensable pero más en los países latinos de uno que uno tiene estoy tomando la olla lo indispensable para uno trabajar entonces a veces no hay guantes pero con las manos bien lavadas yo a veces trato de traer mis uñas así bien cortitas pero a mí me crecen muy rápido no sé si será por la buena alimentación por la mala alimentación entonces cuando las traigo un poquito más grandecitas me las dejo porque aprovecho cuando yo lavo las charolas porque a veces cuando las estoy lavando me las lastimo de donde está pegada la uña aquí con la carnita ¿verdad? entonces como que se me despean y me las lastimo tengo pues yo creo que muy sensible lo de los dedos entonces por eso en algunos videos tal vez ven que traigo ahí un poquito las uñas largas pero es por eso aprovecho que me han crecido y es cuando yo me pongo y las tallo las charolas las que son las del pan la de los pasteles esa no se pega tanto pero la del pan sí entonces pues como les digo que no no les puedo enseñar lo que estoy haciendo pero ya vieron ustedes que es la masa y así me van a ver así que no se pierdan los videos que les publico yo ahí y me vieron ¿saben señales de pedacito donde yo siempre les grabo? pero yo creo que sí ya lo vieron en el video donde estoy armando un pastel para 200 personas dice Che Papeles hola mitad ya llegué saluditos ella es una de las personas que también está constante por ahí viendo los videos este no se ve mucho pero es al lado de donde tengo el carro del pan sí ahí en el video donde tengo que armo un pastel para que enseñara este ahí ese es el pedacito donde yo grabo porque es donde más luz me da ahorita tengo otras luces prendidas porque sí tengo mucha luz en la cocina pero cuando uno graba un video se ven medios oscuros entonces miren en lo que estoy hablando y la masa se pone bien suavecita para cuando ustedes hagan masa este en su casa ya tengo ahí la del pan poblerino pues es esta receta la de las conchas la de la rosca la de el pan de trigo el pan blanco para tortas el bolillo o los bollos que yo sé que esta palabra en otros países en otros países no es algo bueno pero ya pero igual así lo conoce uno entonces lo que tiene que ver es el clima también ya se los había dicho yo que dependiendo del clima como esté de bonito así mismo este pueden este trabajar la masa así que si se siente más durita la masa agreguenle un poquito de agüita tibiecita o leche tibiecita no fría para que no tarde tanto en la esponja pero si es el clima bien caluroso a veces que si hay que tener el agua bien fría para que esta no se levante tan rápido entonces este yo hice la masa de pan de trigo antes de ir a llevar a mi hija a la escuela que la tengo que pasar a llevar allá a las 8 de la mañana a una de mis hijas a las 12 la tengo que pasar a recoger entonces a ver que aquí a las 12 a las 11 y media tengo que irme de aquí a recogerla a veces este ya he terminado de hornear el pan de trigo dependiendo de cómo les digo dependiendo de cómo está el clima también aquí esto manteca este pan si le tengo que poner un poquito de manteca al de trigo no porque no se pega pero este pan de harina blanca es el ustedes pongo un poquito de manteca a las bolitas es el pan que le llaman pan ranchero en algunos lados el que no se llama el nombre pan pueblero y nos hace un nombre más original pero ese es el pan de rancho que y pues si ya las quité de hacer sus quehaceres verdad por estar acá conmigo quiero hacer un video en vivo como les había comentado en otro video este en el canal pero no sé cómo no sé cómo hacerlo de fin que me enseñe y este o que tenga también tiempo y que el internet esté bueno porque a veces no como me mudé de un lugar a otro aunque no es muy lejos como a 15 minutos este hay más árboles donde yo estoy ahorita que donde estaba antes entonces este el internet no es muy bueno aprovecho si el internet del teléfono por eso uno paga tanto dinero pues hay que aprovechar ahí ay si miren ya están lavando de seguro lave y lave en el lavadero todas las que estamos acá en Estados Unidos ah chepa perez no este nosotros acá la ventaja que tenemos es que no tenemos que usar este lavadero ¡Gracias! ¡Gracias!